Un obrero murió tras el colapso de un andamio en un edificio que se encuentra en renovación en Miami Beach. El incidente ocurrió en la tarde de ayer en el edificio Villa Di Mare, localizado en el 5801 de la avenida Collins. El trabajador fue trasladado en estado crítico al hospital Jackson Memorial, donde falleció, mientras que una segunda persona sufrió lesiones menores y fue atendida en el lugar. Las autoridades no han revelado las identidades de los involucrados ni han dado ningún otro detalle de la causa del accidente.